Lo importante del día está en Telepaís. Titulares. Bolivia en emergencia. Cerca de 20 municipios fueron declarados como zonas de desastre. Los departamentos de La Paz y Beni están entre los más afectados. Familia víctima del deslizamiento. Ocho de sus miembros, la mayoría niños, fueron sepultados hoy. Puente aéreo entre La Paz y el Norte. Vuelos solidarios. Decenas de familias buscan un espacio en el Hércules que empezó a servir entre La Paz y Rude Nabaque. Funciona el relleno de Alpacoma. Derrumbe contenido y celda en funcionamiento. La empresa Terza confirma que 60 camiones llenos de basura ingresan cada día en el relleno de Alpacoma. Opositores rumbo a Sucre. Varias plataformas ciudadanas viajarán con sus protestas a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Policías detrás de delincuentes. Ya arrestaron a tres personas involucradas en el atraco y asesinato de un minero. Aún están prófugas dos. Vacaciones de pesadilla. Una niña de 13 años fue víctima de repetidas violaciones en un instituto al que acudió para nivelarse durante el descanso pedagógico. En deportes, Copa Libertadores. El Tigre está jugando con libertad de Paraguay en el estadio. Hernando Siles. El equipo de Pablo Escobar quiere una victoria. Panorama internacional. Turquía acusó a la Unión Europea de querer derrocar a Maduro después de que varios países de este bloque reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!